Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 8 de marzo del 2022, son las 4 con 33 minutos de la mañana. Y el día de ayer la CEP nos manda el boletín CEP número 56. Dice que se busca que docentes gocen de autonomía curricular para contextualizar contenidos. Que a ver, el plan 2017 eso ya lo hacía. Generaba autonomía curricular porque si se dan cuenta, viene el aprendizaje esperado y el tema. Obviamente también agregan el eje, pero si nos enfocamos en estos dos, es yo necesito llegar a este aprendizaje esperado y tienes este tema. Y te da la libertad de que tú escojas, que tú elijas el camino para llegar a ese aprendizaje esperado con la temática que te da el programa 2017. El 2011 te decía todavía un poquito más que podías hacer, no? Venía el aprendizaje esperado, venían temas de reflexión y venían hasta producciones para el desarrollo del producto. O sea, te decía paso a paso cómo llegar al producto y cómo alcanzar el aprendizaje esperado. Pues realmente los programas o el programa anterior, si busca o si tenía autonomía. Saben cuál es el problema que la capacitación del programa 2017, debo de mencionarlo, fue deficiente y al hacerlo deficiente, el docente no sabía de qué herramientas basarse para poder cumplir con el aprendizaje esperado. Y muchos caíamos en la situación de agarrar el libro de texto y tal cual como venía el libro de texto, yo daba mis clases para alcanzar ese aprendizaje esperado. Había otros que sí ignorábamos el libro de texto, pero también ignorábamos el programa casi casi. Y era yo quiero ver este tema porque a los alumnos y creíamos que a los alumnos les iba a servir. Lo digo porque como asesor técnico pedagógico me toca observar muchísimas clases. O sea, no lo digo nada más por decir. Me ha tocado estos casos. Sin embargo, me parece interesante que vuelva con esta autonomía curricular. El detalle es que ojalá nos capaciten de manera correcta por lo que se prevé o por lo que se viene. Serían en las vacaciones que recordemos que no son vacaciones, son receso escolar para los estudiantes del mes de julio y agosto. ¿Dónde tomarían tal vez dos semanas, tres semanas, cuatro semanas para darnos la capacitación del nuevo programa? Eso es lo que yo considero. Me estoy adelantando a fechas porque pues no sabemos si realmente se va a aplicar. Todavía está en proceso de revisión. Son muchos elementos que todavía se deben de tocar sobre el nuevo o el programa de la nueva escuela mexicana. Ok, vamos a ver qué dice aquí en cabeza al subsecretario de educación superior, la vigésima primera asamblea de análisis del plan y programa de estudio para el diseño de los libros de texto gratuito para educación básica. En los nuevos planes y programas de estudio de educación básica se impulsará que las maestras y maestros gocen de autonomía curricular para contextualizar desde sus saberes. Los contenidos afirmó el subsecretario de educación superior, Luciano Conchero Borges. Pero no solamente se trata de generar o darnos autonomía curricular, debe de darnos también una capacitación para que nosotros diversifiquemos estrategias. Me acuerdo que en el Consejo Técnico Nacional que tuvimos con los Edutubers, Alex decía que el método Singapur él utilizaba y que hay muchísimos métodos diferentes. Pero en ocasiones por el nombre no lo conoces. A lo mejor utilizas las estrategias, utilizas la metodología, pero no sabías que era Singapur. Eso me pasa a mí. A lo mejor conozco cierta metodología y aplico lo que considero me es útil, pero sí tendrían que hacernos o capacitarnos de una manera correcta y darnos diferentes herramientas para poder aplicarlas en el aura. Como si fuéramos una navaja suiza, que la sacas de tu bolsita y tiene desarmador, navaja, tiene muchísimas cosas para poder utilizar en el momento en el que nosotros necesitamos. Eso necesitamos ser, pero la CEP nos debería de capacitar de manera correcta, porque de qué sirve tener un buen programa de estudios? Si las condiciones y lo vuelvo a mencionar, tanto laborales, académicas de actualización no se dan durante la vigésima primera asamblea de análisis del plan y programas de estudio para el diseño de los libros de texto gratuitos para educación básica realizado en Morelia, Michoacán. El servidor público dijo, en ese sentido, que la transformación de la educación no podrá darse sin la participación nutrida del magisterio que ha demandado por décadas ser escuchado y tomado en cuenta. Con esa premisa se realizan estos encuentros en cada entidad federativa, donde se propician nuevas formas de mirar, pensar y cuestionar la realidad educativa institucional, agregó. Consistió en que las asambleas son espacios privilegiados y permiten llegar a la conclusión del currículo como un proyecto cultular, además impulsar ideas y acciones que posibilitan trascender los currículos pasados, así como las reformas educativas anteriores, que estaban fundadas en teorías homogeneizantes, universalizables y dominantes. Conchero Borges destacó que se trabaja para que las opiniones vertidas en las asambleas estatales sean debidamente sistematizadas y consideradas en los documentos finales, por lo que todos debemos promover la integración de un grupo de maestras y maestros que, acompañados de especialistas, educadoras y educadores de las distintas instituciones de enseñanza superior, integren sus propuestas. Resaltó, por otro lado, que la educación de nuestras generaciones sí tiene que ver con una clara perspectiva de género, que elimine todo tipo de violencia contra las mujeres, por lo que la enseñanza básica debe ser la que construya esa plataforma sobre la cual se edifique una ciudadanía crítica que ejerce sus derechos y cumpla sus obligaciones. Subrayó que hoy se piensa que todo currículo y práctica educativa se desarrolla en el marco de los derechos humanos, sociales y colectivos, en donde ninguna niña, niño, adolescente o joven se ha vulnerado por su origen, identidad, género y preferencia sexual. Consideró, en este contexto, que lo que antes se hacía era solamente repetir, copiar y mover modelos que obviaban algo que las y los maestros conocen muy bien, que son los sujetos de transformación, los contextos, las necesidades educativas locales y regionales, y algo aún peor, dejaron de lado la pedagogía didáctica en general. Por su parte, el director general de materiales educativos, Marza Riaga Navarro, aseguró que ahora los saberes disciplinares no serán predescritos por especialistas ajenos, ni serán la única opción de conocimiento que tendrán niños, niñas, adolescentes, sino que estará la opción de profundizar en sus modos de vida particulares. Esto continuó a partir del hecho donde el currículo adquiere un dinamismo constante que se nutre con la participación de maestros, estudiantes, directivos, asesores técnico-pedagógicos, padres y madres de familia, entre muchos otros. Dijo que todos construyen y reconstruyen esta base educativa que sustentará el futuro de la nación, pero sobre todo, de una nueva transformación educativa, no solo de forma, sino también de fondo. Hoy queremos contagiar la convicción de que esta nueva propuesta curricular tiene sentido, solo si se sabe identificar y sobre todo responder a los retos educativos actuales, tanto de las comunidades más pequeñas como desde la nación entera, desde su acción formativa y socializadora. Concluyo. Bien, y nos compartieron imágenes de las asambleas, aquí está la de Michoacán. Voy a buscar a ver si la compartieron en redes sociales porque hay algunas que no las están subiendo por la misma situación de la veda, pero es algo muy extraño. La de unos estados sí la suben, la de otros estados no la suben. En fin, qué cosas. Ojalá que la participación de los compañeros que asistieron se utilice para bien y también recomiendo otra vez y una vez más que todos participemos. Ok, pues hasta aquí la información del día de hoy. Iniciamos esta mañanera educativa con este dato, con este boletín de la SEP. Déjame aquí abajo tu punto de vista. Tú vas a participar. Es pan con lo mismo. Tú exprésate. Tú eres libre de hacer lo que quieras aquí abajito. ¿Sale? Cuídense mucho, suscríbanse al canal, denle like, compartan la información y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.